Tener buena postura conduce al éxito en las citas por www.cibernoviazgo.com Tu madre probablemente te decía que te sentaras bien, pero ¿tener buena postura conduce al éxito en las citas? ¿Quién lo diría? De acuerdo con un artículo en CNN, la buena postura puede aumentar las posibilidades de éxito en las citas en línea. Esto tiene que ver con las primeras impresiones y la forma en que estamos genéticamente programados para evaluar a una posible pareja a simple vista. El poder de la postura reina en el reino animal, donde los pavos reales despliegan las plumas de sus colas y los chimpancés hacen alarde de sus extremidades para afirmar dominación y atraer a una pareja. Una nueva investigación sugiere que los seres humanos que prueban aplicaciones móviles de citas y van a eventos de citas rápidas podrían querer seguir su ejemplo. Previos estudios han demostrado que las señales no verbales tales como una sonrisa o un gesto de la cabeza crean interés en parejas románticas potenciales. Los gestos tienen lo que los científicos llaman valor de señal positiva, lo que significa que crean la impresión de que eres cálido y amable, alguien con quien otros quieren estar cerca de. Pero el cortejo moderno rara vez dura el tiempo suficiente para formar una impresión basada en interacciones significativas. Las decisiones son tomadas en cuestión de minutos, incluso segundos, con solo deslizar un dedo en las citas digitales o un encuentro fugaz en el mundo real. Investigadores dicen que erguirte, extender las extremidades y estirar el torso duplican las posibilidades del éxito en comparación a una postura encorvada. Directo de la fuente El estudio del que habla CNN es una publicación de la Academia Nacional de Ciencias, Dominant Open Nonverbal Displays Are Attracted at Zero Acquaintance, es su título, lo cual más o menos se traduce a Demostraciones dominantes claras no verbales son atractivas sin previa familiaridad. Este conjunto de estudios examinó si los seres humanos se sienten más atraídos por individuos que exhiben más de sus cuerpos, un comportamiento que es considerado sirve para expresar tanto dominación y franqueza. Estos hallazgos indican que en el contexto de las citas modernas, en las cuales la atracción inicial con frecuencia es determinada por una decisión rápida después de una breve interacción o ver una fotografía, las exhibiciones de postura expansiva aumentan las posibilidades de uno de tener éxito. La expansividad hace que el candidato romántico parezca más dominante. En un mundo de las citas en las que a veces el éxito está determinado por una decisión de medio segundo basada en una breve interacción o exposición a una imagen estática, los solteros tienen muy poco tiempo para causar una buena impresión. Nuestra investigación sugiere que una demostración no verbal de dominio aumenta las posibilidades de ser seleccionado como una pareja potencial. Así que ponte de pie y extiendes tus brazos bien si quieres ser visto como un potencial gran compañero. Entonces, ¿cómo se supone que funciona esto? El problema con las citas modernas, especialmente con las citas en línea y el uso de aplicaciones de citas, es que la decisión de abordar o rechazar a una pareja potencial se hace en cuestión de segundos y a menudo es impulsada por una parte primitiva de nuestro cerebro. Puede que estés interesado en una persona inteligente y reflexiva, pero tu cerebro medio y el de él o ella está primero a la hora de aceptar o rechazar una pareja potencial. Hemos escrito acerca de lograr una gran primera impresión. Ahora necesitas echar para atrás unos pasos y antes de pensar en qué decir y sobre todo antes de pensar en qué ponerte, necesitas ponerte de pie y extender tus brazos para la foto en tu perfil y cuando te veas en persona con quien deseas impresionar. Solo recuerda lo que tu madre te decía, párate derecho. Para más consejos e información sobre citas, romances y relaciones,